Mágica, para que le digas a esa persona, si te hubieses quedado, si te hubieras quedado conmigo, no estuvieras trabajando cabrona, échale Vamos a proyectarlo si señor, escucha Vamos a bailar, échale Que bonito tema Que lindo nacional, grupo, la ley 7 La hermosísima madadilla, la niña de nosotros bonita, escucha Si te hubieras quedado, todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele, me quema, sería pasado Amor, si te hubieras quedado Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Así se llama el tema, escúchalo Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás fueras fiel Porque ya es el fin de mala mujer, de mala mujer Y vas a traicionar Y vas a traicionar Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás fueras fiel Porque ya es el fin de mala mujer, de mala mujer Y vas a traicionar La ley 7 De Enrique Fortunato Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Se fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás fueras fiel Porque ya es el fin de mala mujer, de mala mujer Y vas a traicionar Y vas a traicionar Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás fueras fiel Porque ya es el fin de mala mujer, de mala mujer Y vas a traicionar ¡Ya! Ya se va Ya se va A con el sal Es atreverte dar este gero